Aunque tú me dejes No te olvidaré Y el verdad lo sé Que yo te fallé Y eso lo sé Perdóname Por favor Gracias por todo el amor que me diste Gracias por las noches alegres y las noches tristes Gracias por todo el amor que me has dado Gracias la verdad yo de ti sigo enamorado Gracias nunca quiero que te fallas y que me dejes Gracias nuevamente de mi nunca quiero que te quejes La verdad yo te amo y contigo quiero estar Gracias por dejarme amarte con libertad Expresar la verdad es algo que yo llevo dentro Solo te digo que te amo ese es el verdadero sentimiento Me dolió el adiós que me diste ayer Me dolió porque solo me lo diste por Face Aunque tú te vayas Aunque tú me dejes Aunque tú me dejes Que no te olvidaré Y el verdad lo sé Que yo te fallé Y eso lo sé Perdóname Por favor Dices que te sientes confundida Perdóname por hacerte varias heridas No quería lastimarte la verdad yo te amo Cuando no estás conmigo cada segundo yo te extraño En verdad darida y buenos momentos que pasé Me hacías muy feliz sonreír Lástima que ya no te tengo aquí Te tuviste que ir Quiero que regreses Dame otra oportunidad Porque si no regresas Porque si no regresas la verdad yo no descanso en paz Aunque tú te vayas Yo no te dejaré Aunque tú me dejes Yo no te olvidaré Y el verdad lo sé Que yo te fallé Y eso lo sé Perdóname Lo sé Perdóname Perdóname Por favor Té Tú